Gracias. La presentación es de José Manuel Estrada y el título de la presentación es Selección de alternativas para el tratamiento de olores, sostenibilidad y sensibilidad económica. Hola, bueno, muchas gracias. Me ha tocado a mí hacer la última, creo que va a ser la última presentación de la tarde, así que bueno, intentaré ser breve y lo más ameno posible. Bueno, este trabajo lo hemos desarrollado en el Departamento de Ingeniería, Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid con la colaboración de Bart Crackman de la compañía CH2M Hill de Australia que trabaja, tiene una amplia experiencia en el tema del tratamiento de olores a escala industrial y bueno, lo que voy a presentar son los resultados de varios estudios que hemos llevado a cabo, comparativos entre tecnologías que lo que buscamos con ellos es darnos apoyo a la hora de seleccionar las mejores tecnologías posibles para el tratamiento de olores. Bueno, en primer lugar, aquí tenía una pequeña introducción sobre la problemática de los olores y bueno, creo que ya lo podemos obviar esto un poco porque ya que estamos aquí sabemos por qué es importante, de dónde viene la problemática y sabemos que, pues bueno, algo hay que hacer con esos olores. En los últimos tiempos están surgiendo tratamientos biológicos novedosos como acabamos de ver en la presentación anterior y entonces es necesario evaluar o saber cómo se comportan estos procesos frente a otras alternativas tradicionales y desde el punto de vista actual no sólo debería hacerse desde el punto de vista económico sino también teniendo en cuenta el medio ambiente y los aspectos sociales de las tecnologías que es lo que llamamos sostenibilidad. La sostenibilidad engloba, digamos, estos tres aspectos principales. Entonces, pues como comentaba, necesitamos mejorar los criterios de selección comparando entre las tecnologías en esos tres aspectos. Entonces, la metodología que nosotros hemos utilizado, pues para realizar el análisis de sostenibilidad hemos utilizado normas de la ICEMI, que es la Asociación de Ingenieros Químicos de Inglaterra y para el análisis económico hemos utilizado datos reales que se han obtenido de fuentes gubernamentales y compañías privadas tanto en Australia como en España. Como emisión odorífera hemos tomado una emisión modelo de una estación depuradora de aguas residuales en Alemania de un estudio que fue publicado en 2008 y después para hacer análisis geográficos, es decir, estudiar cómo se comporta la economía de estos procesos en diferentes localizaciones del mundo, pues bueno, hemos tomado datos reales que han sido proporcionados por el UBS o por Global Water Intelligence más que nada para estudiar la economía de esos países y la economía de los países cómo nos va a afectar a los procesos de tratamiento de gases. Las tecnologías que hemos analizado, pues bueno, muchas las ha comentado antes el Dr. Kenz hemos analizado biofiltros, biofiltros percoladores, carbono activo impregnado, absorción en carbono activo una tecnología híbrida que consiste en un biofiltro percolador más una etapa de afinado, digamos, de la emisión con absorción en carbono activo, la difusión en lodos activos, scraber químicos y la incineración regenerativa. Los parámetros de diseño, pues los hemos tomado de parámetros típicos que están publicados en bibliografía y bueno, para poder comparar todas las tecnologías, pues les hemos aplicado al diseño que todas tengan una eficacia de eliminación del 99% en sulfídrico y del 95% en el resto de compuestos orgánicos voláticos. Y los resultados que obtenemos al evaluar la sostenibilidad de esta forma, pues son un poco los que podemos ver aquí. En primer lugar, tendríamos los indicadores ambientales en los que podemos ver cómo se comportan las diferentes tecnologías en cuanto a diferentes parámetros ambientales. En primer lugar, por ejemplo, tendríamos arriba a la izquierda el consumo de materiales y ahí tenemos las tecnologías con el consumo que conllevaría normalizado frente al flujo de gas a tratar. Y vemos cómo, por ejemplo, los biofiltros serían los que conllevarían un mayor consumo de materiales debido, por un lado, al alto tiempo de residencia que necesitan para el tratamiento de gases y, por otro lado, a la corta vida útil que tienen los rellenos orgánicos que generalmente se utilizan. Por otro lado, vemos que otro impacto importante lo generarían los scraber químicos que tendrían un alto consumo de reactivos que va ligado a la cantidad de contaminantes que queremos eliminar. En la gráfica de al lado veríamos, por ejemplo, el consumo energético y vemos cómo la incineración regenerativa tendría el mayor consumo de energía o el mayor requerimiento porque generalmente las concentraciones de olores en una emisión son tan bajas que no permiten sostener una llama, o sea, no pueden sostener una combustión por lo tanto siempre necesitamos un aporte externo de combustible lo que nos genera un alto consumo de energía. Por otro lado, la difusión en lodos activos también tendría un alto consumo que iría ligado a la necesidad de difundir esa emisión en un tanque de agua en el que tenemos una altura de presión de agua que tenemos que vencer. Sin embargo, como generalmente estos procesos se aplican en aguas residuales en las que ya tenemos un reactor que tenemos que burbujear pues digamos que ese requerimiento energético ya estaría incluido en los requerimientos globales de la planta y no necesitaríamos un aporte extra de energía. En cuanto a las necesidades de terreno, por ejemplo, que las tenemos aquí pues vemos de nuevo cómo el biofiltro es el que tiene una mayor necesidad de terreno ligado de nuevo a lo que decía antes, necesita un gran volumen y a la vez está limitado por la altura del lecho que podemos ponerle porque nos lo marca la caída de presión. Entonces, si no podemos modificar la altura y necesitamos gran volumen lo que tenemos que hacer es aumentar el área y eso nos lleva a que los requerimientos de área son muy grandes en este tipo de tecnologías. Y finalmente, en el consumo de agua, vemos que las tecnologías biológicas como los biofiltros percoladores, la tecnología híbrida, el biofiltro tienen unos consumos de agua bastante elevados pero, sin embargo, los requerimientos de la calidad del agua para estas tecnologías serían bastante menores es decir, para un escraber químico, que es el que está pintado en azul oscuro necesitaríamos una calidad de agua semejante al agua del grifo. Sin embargo, para el resto de tecnologías biológicas podrían utilizarse aguas de menor calidad y, por ejemplo, en el caso de una depuradora de aguas residuales podríamos alimentar el efluente de nuestra planta para el tratamiento de los gases, de los olores en este caso y eso nos conllevaría unos ahorros bastante importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el siguiente paso en el análisis de la sostenibilidad serían indicadores económicos. En este caso, lo que analizamos fueron costes de inmovilizado y costes de operación, como he dicho antes que provenían de datos a escala industrial. Bueno, pues por un lado vemos como los costes de operación son más importantes y más elevados en las tecnologías físico-químicas que son la absorción en carbono activo o los escraber químicos. Por otro lado, la barra más azul clarita serían los costes de inversión que vemos que son bajos para las tecnologías físico-químicas y son elevados para las tecnologías biológicas. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una inversión de la tendencia es decir, si yo instalo una tecnología que es barata en un primer momento la operación de esta será cara y al contrario, las tecnologías biológicas pueden resultar un poco más caras a la hora de su instalación pero después los costes de operación serán bastante más bajos. En cuanto a la tecnología híbrida la verdad que todavía no hay muchos datos disponibles a escala industrial entonces, bueno, pudimos hacer un estimado de los costes de operación que sería un poco algo intermedio entre el biofiltro percolador y la absorción en carbono activo. Entonces, a la vista de esos resultados de esa disparidad, digamos entre operación e inversión inicial lo que utilizamos es un indicador económico objetivo que es lo que llamamos el net present value o valor actual neto que, bueno, al final es un sumatorio del dinero que hemos invertido en una tecnología al operarla durante un periodo de tiempo determinado. Nosotros consideramos un periodo de tiempo de 20 años de operación de la tecnología y vemos cómo van evolucionando los costes a lo largo de los 20 años. Es decir, en un inicio todas parten de un coste bajito que sería el inmovilizado y vemos cómo a lo largo del tiempo cuando los costes de operación entran en juego vemos cómo tecnologías que inicialmente son más caras como el biofiltro percolador pues al final de los 20 años son claramente la alternativa más económica y los ahorros como vemos en los escenarios que hemos manejado pueden llegar a ser importantes. Y por último, el último punto de la sostenibilidad pues, bueno, son los indicadores sociales. Es el tema más difícil de tratar porque son subjetivos y más aún en el caso de los olores. Es decir, que lo que para unos es molesto para otros no lo es bueno, lo que hemos venido discutiendo a lo largo del día entonces, bueno, lo que nosotros hemos considerado es que el mayor beneficio social lo van a aportar aquellas tecnologías que hacen mejor su trabajo es decir, que eliminan mejor los olores porque van a incrementar el bienestar y la salud de la población cercana y de los trabajadores del propio lugar en el que se instala la tecnología. Entonces, en este caso pues la tecnología híbrida que alcance eficacias de eliminación muy altas sería la tecnología más beneficiosa socialmente hablando. En este punto también hay que evaluar por ejemplo, los riesgos que van asociados sobre todo a las tecnologías fisicoquímicas porque las tecnologías biológicas son más simples y más seguras digamos, que las fisicoquímicas y tendríamos que considerar los riesgos de smoldering por ejemplo, en la absorción en carbono activo que puede deberse a un incremento de la temperatura en el interior del lecho de absorción digamos, que puede llegar a volverse incandescente. Smoldering quiere decir arder sin llama o sea, que se produzca una brasa en el carbono activo. Y además, en el scrubber químico tendríamos el riesgo de manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, de productos químicos. Entonces, bueno lo que vimos al realizar ese análisis de sostenibilidad es que hay una gran variabilidad de costes entre escenarios y diseños. Es decir, al tomar valores de un lugar o de otro vimos como la variabilidad era enorme. Entonces, lo que vimos es que necesitábamos, digamos, identificar cuáles eran los puntos clave que influían en los costes del proceso. Dejando ya a un lado el tema medioambiental y el tema social porque al fin y al cabo a la hora de tomar una decisión desgraciadamente sigue pesando más el tema económico pues decidimos que sería importante ver cómo se modifican los costes de la tecnología en diferentes escenarios. Entonces, lo que hicimos fue dividir parámetros que afectan a los costes en dos grupos. En primer lugar pues pusimos por un lado los parámetros de diseño digamos los que podemos fijar o para los que diseñamos la tecnología como podrían ser el tiempo de residencia concentración de sulfídrico la vida del material de empaque o la caída de presión y por otro lado los costes del proceso como puede ser el coste del material de empaque costes del trabajo que incluyen la mano de obra el transporte y manejo tratamiento de residuos o mantenimiento de la tecnología los costes de energía costes del agua o costes de productos químicos. Entonces, al comenzar este análisis en primer lugar lo que obtuvimos pues fue unas gráficas de este tipo en la que pudimos apreciar de dónde vienen los costes de operación de cada una de las tecnologías. Los gráficos están dibujados a escala proporcionalmente a los costes de operación de cada una de las tecnologías. Entonces vemos como por ejemplo en la absorción en carbono activo un 66% de los costes de operación provienen del material de empaque. En el scrubber químico lo que más pesa en este caso son los productos químicos que van ligados a lo que queremos eliminar. Y en las tecnologías biológicas vemos como también lo que más pesa es el coste del empaque. Y otra cosa a destacar por ejemplo es los costes del trabajo que llegarían a un 29% en el caso del biofiltro precisamente por lo que decía porque necesita un mantenimiento mucho más habitual por los bajos tiempos de vida del empaque necesitamos hacerle unos mayores mantenimientos. Entonces comenzamos a jugar un poco con esos parámetros y los resultados que podemos llegar a obtener pues son algo de este tipo. Por ejemplo al analizar los parámetros de diseño si jugamos con el tiempo de residencia y decimos que sobredimensionamos la tecnología en un 50% vemos como el biofiltro sería la tecnología más afectada y el coste que antes mostré el coste en 20 años podría haberse incrementado hasta en un 20%. Si jugamos con la concentración de H2S que queremos eliminar en el sistema la tecnología que más se vería afectada sería la absorción en carbono activo ¿por qué? Porque sus costes dependen casi directamente de la cantidad de contaminante que queremos eliminar porque al fin y al cabo el contaminante queda absorbido en el carbono activo que hay que retirar, regenerar o sustituir por otro. Por otro lado si el tiempo de vida del empaque se ve reducido en un 50% es decir si por ejemplo a mí me instalan un empaque que me dura la mitad de lo que me habían dicho mis costes pueden aumentar hasta en un 63% en el caso de la absorción en carbono activo y también serían importantes por ejemplo en la tecnología híbrida que podrían aumentar los costes hasta en más de un 30% y luego en cuanto a la caída de presión es decir si la caída de presión se duplica en el sistema pues bueno el que más se vería perjudicado sería la tecnología híbrida porque es la que tiene digamos dos etapas dos lechos y dos caídas de presión que hay que vencer en el sistema y bueno pues todo este tipo de análisis nos permite analizar cuáles son los puntos sobre los que podemos actuar para disminuir los costes de las diferentes tecnologías. Si vemos lo mismo pero en cuanto a los costes del proceso pues tendríamos un análisis un poquito similar y comentando los parámetros claves pues para la tecnología híbrida los costes de energía es decir si la energía me aumenta en un 25% los costes en 20 años me aumentarían en un 6% sería el parámetro más importante. En el biofiltro percolador el parámetro que más afecta sería el coste del agua. En el biofiltro como antes dije serían los costes del trabajo los costes de la mano de obra o del mantenimiento que yo le tengo que realizar. En el carbono activo serían los materiales de empaque y también los costes de mantenimiento. Y bueno por destacar un poco como nosotros digamos que trabajamos un poco más en el tema de las biotecnologías vemos como el precio del agua aumenta bastante los costes de los biofiltros percoladores y de la tecnología híbrida. Aumenta bastante digo bastante relativamente porque serían aumentos al aumentar el coste del agua en un 25% de un 1,7% a un 3%. Sin embargo a pesar de que el porcentaje parece pequeño hay escenarios en los que el tipo de agua que podemos utilizar nos va a variar tremendamente los costes. Este escenario por ejemplo está hecho para Copenhague que en el año 2010 era la ciudad con el agua del grifo más cara del mundo y vemos como al operar las diferentes tecnologías biológicas bien sea con un efluente secundario a coste cero con un agua reciclada que en algunas ciudades está disponible a la mitad digamos del coste del agua del grifo o con el agua de tarifa completa digamos pagándola al precio del agua del grifo las variaciones en los costes pueden llegar a ser bastante bastante importantes por ejemplo en el caso del biofiltro percolador digamos que es el caso más extremo los costes de operación anuales se pueden multiplicar por más de 3 y en 20 años los ahorros que podemos llegar a obtener pues estamos hablando de un millón y medio de euros aproximadamente según nuestros cálculos o sea que este tipo de tecnologías la posibilidad de poder operarlas con un agua de baja calidad puede conllevar ahorros muy muy importantes y bueno una vez que tenemos todos estos todos estos parámetros pues ya podemos empezar a jugar con ellos y hacer análisis de muchas cosas por ejemplo hicimos un análisis de sensibilidad geográfica tomando niveles de salarios y de precios en diferentes ciudades del mundo a partir de de los costes o de los proveedores de agua y de energía en esas ciudades podemos analizar sus costes y cómo tratan digamos los residuos que salen los costes que implicaría tratar los residuos que generan estas tecnologías si se hace por simplemente son eliminados en un vertedero o si se consideran residuos peligrosos y hay que incinerarlos eso nos va nos va a influir también en los costes entonces bueno algunos parámetros se consideran dependientes del salario y otros parámetros se consideran dependientes del nivel de precios del país y eso nos lleva a resultados pues bueno de este tipo por ejemplo también lo que tuvimos en cuenta es que las variabilidades incluso dentro del mismo país son muy elevadas entonces preferimos en lugar de hacer un promedio para un país analizar localizaciones concretas y lo que obtuvimos pues fue algo de este tipo tenemos valores para el resto del mundo estos son los de Europa África, Asia y vimos como los Scraver químicos son la tecnología digamos menos sensible la que mejor podemos predecir sus costes en cualquier lugar del mundo porque se ve menos afectada por los niveles estos niveles de salarios o de costes que he dicho de los países y por otro lado los biofiltros y la tecnología híbrida son las que presentan más variaciones de un lugar a otro otra cosa curiosa que descubrimos fue como en los países emergentes los biofiltros siempre son la alternativa más económica por ejemplo en Europa del Este tenemos el ejemplo de Sofía el biofiltro tiene unos niveles de precios menores al biofiltro percolador en Nueva Delhi por ejemplo el biofiltro también tiene unos valores más bajos que el biofiltro percolador sin embargo en los países desarrollados donde los niveles de precios y de salarios son elevados hacen que se encarezca el biofiltro y el biofiltro percolador pasa a ser la tecnología más económica en un análisis siempre a 20 años que son los datos que estamos mostrando por ejemplo en Madrid o por ejemplo en Copenhague y bueno terminando ya como conclusiones las tecnologías biológicas hemos visto que presentan mayores costes de inmovilizado y menores costes de operación también menores impactos medioambientales al contrario las tecnologías fisicoquímicas son baratas de instalar pero a largo plazo conllevan unos altos costes de operación y tienen mayores riesgos y menor aceptación social digamos que siempre es más fácil vender o instalar algo verde y ecológico que algo fisicoquímico y bueno el análisis de sensibilidad económica nos permite identificar los parámetros clave que influyen en los costes y la gran desventaja de las fisicoquímicas en este caso es su gran sensibilidad a la concentración de olores a tratar es decir que puede resultar muy impredecible el coste que va a tener la tecnología a largo plazo sobre todo porque las emisiones de olores son muy variables en el tiempo y el coste del agua hemos visto como puede ser un punto clave para el ahorro en las tecnologías biológicas y nada finalmente quería mostrar pues estas fotografías que son de unos biofiltros percoladores instalados en Australia en una de las plantas depuradoras de aguas residuales más grandes de Australia y decir eso que a pesar de que aquí parece que todavía las tecnologías biológicas no llegan a implementarse a gran escala por ejemplo me ha sorprendido ver en varias de las ponencias de hoy que todavía se utilizan incineradores para tratar olores cuando nosotros rápidamente digamos que descartamos esa opción por los grandes impactos ambientales que conlleva entonces bueno que las tecnologías biológicas ya se están implementando a gran escala y que parece ser que funcionan y nada más agradecer a la organización por haber estado aquí que podéis encontrar información sobre nuestro grupo ahí hemos hecho un esfuerzo por estar modernizados y en las redes sociales así que nada pasense por ahí y muchas gracias bueno no tenemos mucho tiempo por si hay alguna pregunta si ahí hay una ahí hay a la derecha dos consultas uno cuando evaluaron la biofiltración ¿qué consideraron como lecho orgánico? y dos ¿por qué dejaron fuera los biofiltros con lecho inorgánico? gracias pues consideramos los biofiltros con lecho orgánico porque son o sea hicimos una evaluación primero de cuáles eran los empaques más utilizados a nivel industrial y generalmente el orgánico es el más utilizado y aquí el que consideramos concretamente fue un biofiltro con relleno de compost y en general según nuestros datos en general cuando se utiliza un biofiltro normal lo más común es un relleno orgánico sí que es verdad que hay que hay rellenos hay biofiltros de relleno inorgánico que alargan la vida del lecho y todo eso pero no se instalan tanto a gran escala eso dependería del tiempo de residencia que a su vez depende de los contaminantes que tengamos que tratar en torno a un minuto suele ser el tiempo que se utiliza de diseño tanto con rellenos orgánicos como con rellenos inorgánicos en los datos que nosotros manejamos si habéis tenido en cuenta el flujo de aire a tratar porque las tecnologías dependen enormemente del caudal y de la composición entonces la oxidación térmica puede ser una opción muy cara pero en determinados flujos de aire es la única opción para reducir olores y la biofiltración es una técnica muy verde pero para determinados compuestos que no son degradables no funciona entonces aparte de los costes que pueda tener una tecnología u otra se tiene que adaptar a las condiciones del flujo que tienes Sí, sí pero igual eso no lo he dejado no lo he dejado suficientemente claro en la presentación la primera parte el análisis de sostenibilidad lo hicimos para una emisión de 5.000 metros cúbicos hora y en el siguiente análisis nos pareció que era demasiado pequeña y utilizamos una emisión de 50.000 metros cúbicos hora todos los análisis económicos de la segunda parte de sensibilidad son sobre una emisión de 50.000 metros cúbicos hora y evidentemente en cada caso o sea esto son unas reglas generales que nos permiten ver cómo una tecnología puede actuar frente a otra pero en ningún caso son unas reglas de diseño ni nada parecido o sea como hemos visto cada escenario y cada problemática de olores es completamente diferente y hay que analizar cada caso concreto eso está claro yo quería también hacer un comentario respecto a la oxidación térmica porque ha sido tu comentario final yo creo que cada caso es un mundo y realmente la oxidación térmica es una tecnología muy eficiente y que los costes también depende del tipo de emisión tú tienes que pensar que en la emisión por ejemplo de una industria farmacéutica de una industria química donde hay una contaminación elevada pues oye puede llegar a ser autotérmica entonces los costes no son tan elevados y luego en segundo lugar también te quería comentar el tema de los biocidros inorgánicos nosotros por ejemplo en España tenemos instalados ya muchos biocidros inorgánicos el tiempo de permanencia no es de un minuto es de unos 25 segundos incluso en algunos casos de 20 y bueno para que te hagas una idea en España en estos momentos estamos tratando más de 2 millones y medio de metros cúbicos hora o sea entiendo que es una tecnología que quizás para una depuradora pequeña pues sale cara pero oye es un tipo de tecnología que ya está ampliamente utilizada ¿verdad? Sí, sí muchas gracias o sea quiero decir nosotros ahí entra un poco la discusión industria investigación nosotros muchas veces ni siquiera tenemos acceso a los datos de las cosas que se están llevando a cabo entonces nosotros funcionamos con publicaciones o con los datos que algunas empresas amablemente nos ceden o nos dan entonces pues muchas veces estamos perdidos frente al mundo real digamos que hay ahí fuera Bueno yo una curiosidad hablando de acceso a datos ¿dónde conseguiste la información sobre lo que cuesta el agua en Nueva Delhi o en África o en país? Pues buscando mucho rato en internet y echando mano de Google Translator conseguí entrar a de hecho las ciudades que analizamos son aquellas en las que conseguimos encontrar datos fiables si no no las analizamos o nos fuimos a otra pero si en general hay publicadas tarifas de agua y de electricidad de muchos lugares ¿más preguntas? Bueno creo que solo nos queda la última sesión que es la cena a las 8 y media entonces creo que acabamos con esta presentación gracias Gracias aplausos Gracias. Gracias.